Que bien se ve Me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete No indica la fina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like this reggaetón lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible detrás de las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo ¿Qué quieres son? Si es yo Uní Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve